Hasta el próximo 3 de junio puede visitarse en la Fundación FRAX del Albir la exposición de esculturas que presentan 24 alumnos de cuarto y quinto de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Horas antes de la inauguración oficial, los jóvenes artistas explicaban a la Edil de Cultura el esfuerzo personal que supone poder participar en una exposición colectiva de estas características. Pues una nueva exposición en la Fundación FRAX, en nuestro municipio, en la Alfaz del Pi, que ayuda a enriquecer toda la oferta cultural que tenemos en nuestro municipio. Dar las gracias a la Fundación FRAX por el esfuerzo, a estos alumnos de Bellas Artes que me han estado contando el gran esfuerzo que han hecho para poder estar hoy aquí, para poder editar un catálogo y agradecerles y por supuesto invitarles, invitar a todo el amante del arte a que se pase por la Fundación FRAX y que disfrute de esta exposición y de las tantas que tenemos en sus salas. Desde la Facultad de Bellas Artes de Altea se valora especialmente el recorrido individual que realiza cada uno de los jóvenes que participa en esta exposición. Un esfuerzo muy grande para buscar la suya línea personal. En la exposición encontramos muchas diversidades, ya que no se puede poner un tema, porque cada uno ha hecho su proyecto. Y con mucho esfuerzo, muchas ganas y mucha ilusión, hoy nos presentamos esta muestra. La Fundación FRAX abre sus puertas a los alumnos de Bellas Artes propiciándoles el espacio para que puedan dar a conocer su trabajo. Se trata de seguir apostando por los nuevos creadores. La exposición se puede visitar a diario en la Sala Ramón de Soto hasta el próximo 3 de junio.